¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las tiendas, en las librerías, ahí podrán encontrar Algarabía 203 Gaslighting. Tema muy interesante, muy interesante, del cual Pilar escribió un artículo. ¿Para ti qué es el gaslighting? ¿Tú le has hecho gaslighting a alguien? Porque yo creo que es un fenómeno que se da más de hombres hacia mujeres, porque tiene un poco que ver con el mansplaining un poquito, ¿no? Sí, y porque aparte las mujeres, al contrario, queremos saber todo y interesarnos en todo, y entonces es muchísimo más fácil que los hombres con tal de evadir, dicen, ay, no, no es cierto, no fue así. Pues con tal de evadir o de minimizar el tema del otro, ¿no? No, nunca he gaslighteado a nadie, ni me han gaslighteado a mí. A mí a veces me gaslighteas legalmente. Bueno, y tú también en otras cosas. Ajá, pero en el sentido de, no, no es así, no le tocaba así, o sea, porque como sabes, de términos legales, yo no lo sé. Bueno, pero eso es corregir más bien una mala interpretación. Sí, pero no estás loca, si no, no llegas a la estás loca. O sea, yo a las que les digo, y les pregunto a ustedes, sobre todo a mujeres, también le puede pasar a hombres, pero ¿les han dicho alguna vez, estás loca? Nunca yo nunca dije eso, o su pareja, estás histérica, de todo lo haces de pedo, o si te llamé, cuando tú sabes perfectamente que no te llamó, o alguna vez te han tildado de alucinada con los demás. Es que no le crean, siempre hace eso, se pone como loca, inventa, inventa, es decir, una persona que inventa, que inventa, que inventa. No solo, porque ya lo vas a decir, pero no solo es entre, vamos a suponer, el hombre contra la mujer, sino que es a veces en sociedad, o sea, en público. Claro, está inventando, eso no es cierto, alucina, ¿no? Ay, yo nunca dije eso, mentira. Entonces, tú te das cuenta que sí es verdad, pero... No, pero tú sabes que es verdad, porque tú sí lo hiciste. Y lo viviste. Haz de cuenta, no, yo dejé esto aquí, ¿no? Y te lo mueven, y te hacen la mala obra, te lo mueven, y no está, y no, pues ahí no estaba, no lo dejaste ahí, no sé qué. Todo lo pierdes, no sé qué. Nunca dejas las cosas en su lugar, por eso se te pierden, no tiene nada que ver, o sea, el gaslighting es un fenómeno que ya está acuñado, todavía no llega al DSMB, al diccionario de gastornos mentales. Pero ya está en la academia de psicología gringa, ya lo usan y está aceptado. Como, lo usan el término como la manipulación, en la que alguien puede hacer que otro cuestione su propia realidad. Y eso es muy angustiante, porque nuestra percepción o nuestra, digamos, prueba de realidad, en que todos los días va a salir el sol, que las paredes van para arriba y abajo y el piso está abajo, ese tipo de cosas que son la realidad, en el momento en que nos la cuestionan, nos sentimos muy mal. Totalmente. Entras, puedes entrar en una crisis de angustia, que te digan, no, eso no pasó, cuando tú sabes que sí pasó, entonces empiezas a darte cuenta que dices, estoy loca, yo no pasó, sí pasó, ¿no? Ajá. Cómo fue, ¿no? Es como si tú sentiste un temblor que nadie más sintió, ¿no? Ajá. Algo así. ¿Sabes qué? Me acordé ahorita que lo estaba releyendo, este, en Hechizada, ¿se acuerdan que había una vecina súper betiche? Que siempre la estaba espiando, entonces, obviamente, la ve hacer magia. Y siempre iba y le contaba al marido, es que allá pasan cosas y apareció un florero de la nada. Y él se cambió ropa así de un segundo a otro. Y el marido la gaslighteaba, Gladys, estás loca. O sea, siempre estuvo loca todas las temporadas la pobre Gladys. Y lo mismo pasa con Candance de Phineas y Ferb. También. Que Candance siempre dislecia a la mamá. Phineas y Ferb están haciendo experimentos y tienen, y el ornitorringo y no sé qué, no sé cuánto, y al final del camino era verdad. Pero la mamá dice que está loca, Carlos, ¿no? Bueno, eso es gaslighteado. Fíjate, esto que tú dices, se considera un patrón de abuso emocional en que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. O sea, de plano te vas tú convenciendo también de que estás chiflis. Claro, porque tú no me lo dijiste, porque no, no fue así, o yo te mentí, así no fue. Y entonces dices, ¿de veras sí? Sí. Pero yo pensé, pero un día, que te lo digan un día, pero dos, pero tres, pero que si es tu pareja, y te lo vuelvo a decir, y te lo vuelvo a decir, y te lo vuelvo a decir. Yo también decía una prima mía que se estaba separando de Julio, cuando se separó de Julio, y me decía que le decía, andas con otra. O sea, yo he visto las llamadas, entonces, estás loca, no es cierto. Y sí era cierto, pero era una cosa de, estás loca, es que estás loca. Y entonces a sus hijos les dijo, su mamá está loca y está inventando cosas, y por qué, ¿no? Y por eso nos vamos a separar, porque él está loca. Bueno, y el término se puede usar para un líder, por ejemplo. Ajá. Un líder gaslighteador. Gaslighteador, el que lo ejecuta y gaslighteado, el que lo padece. Trump tanto va al cántaro, tantas mentiras, tan seguido, todos los días, empieza, hay toda una comunidad que se lo empieza a creer. Y aquí me mencionan a David Koresh de todo el asunto ese de Huaco, de Texas. Ah, bueno, las sectas, imagínate. Exactamente, pues consisten en eso, en decirle a la gente que su percepción no es real y que todo es de acuerdo a lo que digan y a lo que piensen y a lo que siente el líder. Y te vuelves un caballo con, no me acuerdo, ¿cómo se llaman? Sí, 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 mi opinión, honesta, sí, ¿no? Es más obtuso. Es lo que tienes que creer y es lo que tienes que vivir y es lo que tienes que sentir. Entonces, es interesantísimo el origen de la palabra, pero ¿por qué gaslighting? Ah, te lo vamos a ver. Ahorita vemos la palabra. Pero mientras, ¿a dónde vamos? Montserrat tiene un dato juvenil curioso, curioso, divertido. Exactamente. Cada vez que ves un perro en la calle con ciertas características como ser esponjoso, tener el hocico plano o rabo corto, seguramente le has preguntado a su dueño, ¿qué raza es? Y la respuesta es de ninguna, es mestizo. Los perros descienden de animales similares a los lobos desde hace miles de años. Al domesticarlos descubrieron que podían mantenerse ciertas características al igual que al reproducirlos. Así surgieron las razas caninas, término que existe desde el siglo XIX como grupos de perros con rasgos similares empleados para diferentes trabajos. Los perros mestizos no pertenecen a una raza específica, pues son el resultado de combinaciones aleatorias de genes que los hacen únicos. Su carácter, color y tamaño dependen de sus ancestros. Por ejemplo, pueden ser hijos de un chihuahua y un maltés o de un labrador y un golden retriever. Lo más cool es que su diversidad les permite adaptarse fácilmente y tener pocos problemas de salud, aunque necesitan los mismos cuidados que cualquier otro perro. Buena alimentación, ejercicio, atención veterinaria, aseo, cobijo y mucho amor. Pues no, no crea que no fue cierto lo que vio hace ratito, fue Algarabía TV y continuamos en Algarabía TV con este tema tan interesante del gaslighting. Y Pilar nos va a contar de dónde viene la palabra, por qué, o sea, por qué un hecho tiene que ver con el gas y la luz. Y la luz. Fíjense que en 2015 fue nombrada la palabra más útil, o sea, la primera vez que salió fue en The New York Times en 2015. Y en 2016 ya fue nombrada la palabra más útil de toda la lengua inglesa. En el Oxford Dictionary. Dictionary. Exactamente. ¿Por qué el New York Times siempre tiene esas? ¿Cuántas palabras habrá publicado por primera vez New York Times? Porque tiene gran investigadores, grandes periodistas que están al día en todo, mujeres, hombres, toda esta cosa. Bueno, entonces, se usa un poco en la literatura clínica ya para decir, pero yo he visto muchísimas centeneras y milenias que trabajan con nosotros que dicen, me está gaslighteando y mira, aquí está Pau diciendo que sí es cierto y que se usa mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué gaslighting? Hubo un estudio en 2008 también que se llamaba Gaslighting and Marital Syndrome. Sí, siempre es como de casados, ¿no? Ajá, sí. Sí, 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 sí. Que tanto los maridos como los terapeutas masculinos pueden contribuir a la angustia de las mujeres, no solo al etiquetar erróneamente sus reacciones, sino también a la continuación de ciertas etiquetas estereotipadas que se imponen negativamente en la esposa afectada. Como pueden ver, lee un poco lento, espero que hayan entendido. No, dice que los maridos y los terapeutas contribuyen a etiquetarlas erróneamente, es que lo estás inventando, es que no es cierto, es que no, ¿no? Sí. Eso es alucine tuyo. Pero tú ibas a decir que también les pasa a los médicos, a la señora. No, lo que puso justamente el New York Times, que yo lo leo diario, hubo un caso hace dos, dos, tres años, de una señora, una chava, que iba al médico, que tenía una especie de cólicos, no me acuerdo bien, una especie de cólicos, algo le dolía, y llegaba con los médicos siempre hombres, y le decía, pero señora, usted no tiene nada, usted va a estar en su ciclo, va a estar menstruando, y uno tras otro, y cambiaba de médico, y le volvían a decir, vieja loca, que no tiene nada, no tiene nada, hasta que llegó con una mujer, que dijo, a ver, esto está muy extraño, y sí tenía un tumor rarísimo, pero ya habían pasado meses de que la habían, ¿cómo puedo decir? Así tirado de a loca, como decía mi mamá, tirado de a loca. Sí, gaslighteado médicamente, por ser mujer. Ajá. Sí, y porque la mujer es muy común que tiene fibromialgia, pero es que la fibromialgia no está totalmente comprobada científicamente, entonces le duelen cosas, entonces está en sus días. Ajá, sí. O sea, generalmente el hombre, porque tiene que ver con el mansplaining, del que no sé si unidad veamos aquí, y si no ya hablaremos alguna vez, que es esta forma en que el hombre le explica a la mujer cosas que la mujer ya sabe, y que te trata como que decir, mira, deberías de hacerle así y así y asado, y por qué no mejor le haces así y así y asado. Tú tienes un amigo, tienes un amigo que es el mansplainer number one. Totalmente, le dices, fíjate que voy a diseñar un libro, pero no, ese formato está muy pequeño, tienes que decirle, digo, ya está cotizado este tamaño, no, háblale al cliente, dile que lo vas a hacer más grande y que le va a costar tanto, pero es mi proyecto. No, pero además, ¿por qué? Sí, bueno. Se da mucho en la manejada. En la manejada, güey, de hombre a mujer. El mansplaining es cañón, cañón. O cuando en el garabia te dicen, ay, ¿sabes qué? Podrían sacar adelante al garabia vendiendo más publicidad, te lo dice un güey y dices, no, güey. Ay, seguro no lo sabíamos en 22 años. ¿Por qué no venden más? Ni idea. Entonces, el mansplaining tiene un poco que ver con el gaslighting, en el sentido de que tiene poder el otro, o se siente con el poder suficiente como para decirles a la otra persona. Sí, la diferencia entre una reacción y otra es que en el gasplaining te lo crees. Te vas creyendo lo que sí. En el gaslighting te lo crees. Claro. ¿Cuánta gente ha pasado y acabaron como que, Claudel, o como la propia Carlota, la esposa de Maximiliano, acabaron en lugares, digamos, manicomios o lugares así? ¿Por qué? Pues la Juana la loca, simplemente. ¿Juana la loca? Exactamente. Bueno, pobrecita, y no, y no, tú no eres reina y no sé qué. Ajá, no, bueno, pero no era de verba, ahí sí era totalmente la estrategia para hacerla a un lado, para hacerla menos. Pero es básicamente eso al extremo. Al extremo. Ni siquiera se lo repitieron dos veces, simplemente le encerraron la torre y ahí quedó. Y ahí quedó. Exactamente. Entonces, es una, como tú dudas de tu propia percepción, es lo más desquiciante que puede haber. O sea, porque me estoy dudando, o sea, yo vi, o sea, yo me levanto de aquí, veo que hay tres tazas, me voy y regreso y nada más hay dos y digo, no, no, nada más había dos, pero si había tres, yo vi. Entonces, si realmente empieza un día, empieza dos, empiezan tres, hasta que dices, si estoy loca, si me estoy volviendo loca, no puede ser, porque no puede ser que esto me esté pasando. Entonces, el gaslighto es muy común, es muy común, pasa todo el tiempo y es algo que parte de nuestra vida. Ahora, ¿de dónde viene? Pues todo viene de una película, señores. Bueno, realmente viene de una obra de teatro. Una obra de teatro inglesa. Sí, la obra de teatro se llama Gaslight. Tal cual. ¿Y por qué? Porque es de minutos 40 y en ese entonces, bueno, estaba, digamos, ambientada en el siglo XIX. En los finales del siglo XIX. Y entonces, en esta obra de teatro, que luego hicieron película, yo la vi la película, con Anton Wallbrook y Diana Winward. Es viejísima, en esos 40 la película. De hecho, todo esto del gaslighting sale por, se vuelve famosón por la película, no tanto por la película. Por la película, por la película. Bueno, entonces, la película luego se vuelve a ser con Ingrid Bergman y no me acuerdo quién es él, pero creo que es el que se parece. Los 40, ¿no? Esa es de mis 40 y la otra es como del 48, 49. Sí, por aquí la puse. Por ahí la pongo, pero no es tan buena como la primera. En el 44, con Charles Boyer e Ingrid Bergman. Charles Boyer e Ingrid Bergman. De George Cukor. De George Cukor. Esa es más famosa que la primera. Pero bueno, ¿de qué se trata? Es que la trama, pues se las voy a decir, pero no voy a decírselos ahorita, porque primero vamos a ir con Arturito, que nos va a hablar de R2-D2, de las reglas de las galaxias. Y después de Arturo, antes de que retomemos nuestra conversación, Pilar, con sus taquitos de lengua de cámara, ¿no? Ahorita, como la tuerca, a veces no... No va. Se enrosca, se enrosca y no puede sacarla. No más, no quiere. No más, no quiere. No quiere, con su voluntad terrestre. Temibles y poderosos son los primeros adjetivos que se nos vienen a la mente al hablar de estas estructuras geológicas, los volcanes, ya que estos son las conexiones directas entre las capas internas terrestres y la superficie. Sin embargo, por más destructivos que nos parezcan, los volcanes en realidad han sido y siguen siendo una parte fundamental para la vida en la Tierra. Si bien siempre nos han dicho que la vida se originó en los océanos, no nos aclaran de qué manera, la cual muy probablemente se dio alrededor de uno de los volcanes submarinos primigenios. Para darnos una idea, el magma subió hasta el cráter, salió en forma de lava y gases como un fertilizante, el cual entró en contacto con el agua. Tal fertilizante fue alimento para las bacterias extremófilas, que poco a poco fueron evolucionando hasta diversificarse, llenar los océanos y el resto es histórico. Todos hemos dicho en español mexicano, me lo encontré de chiripa, o me pasó esto de chiripa. La palabra chiripa no es propiamente del español mexicano, pero se usaba mucho en el español mexicano, pero viene del inglés, porque realmente viene de la palabra serendipia, que en el inglés es serendipity, y que fue acuñada por Horace Walpole en una novela que tenía, que se llamaban Las tres princesas de Serendif. Las tres princesas de Sagandif, Sagandif era el antiguo nombre de Ceylan, que encontraban cosas por fortuna y que iban por la vida, encontrando cosas afortunadas, teniendo buena suerte. Entonces Sagandif pasó a Serendipia, y a Serendipity, luego a Serendipia, y de ahí a chiripa. O sea, lo que ahora es Sri Lanka, era Ceylan, y antes era Sagandif. Ahora sí, ya saben dónde viene la palabra chiripa de chiripa. Pues sí, nos dejó Pilar, ya nos dijo que hay una película, una obra de teatro de gaslighting, pero ¿de qué va la película? ¿Por qué se llama gaslighting? ¿No se llama gaslighting? Gaslight. Nada más gaslighting. ¿Por qué? ¿De qué nos ibas a contar? Pues fíjense que la película empieza con una mujer que está en su casa, una viejita, así en los años, te digo, como si Pilar en el siglo XIX, con su gorrita así blanca, y está pintando, no, está bordando, está bordando, bordando, y en eso llega un tipo, la mata, ¿no?, y busca las joyas, pero en eso trata de llegar la policía, y el tipo tiene que huir. Supuestamente había unas joyas. Supuestamente había unas joyas, había que buscarlas. Y resulta que esa era la calle, la casa del número 12 de Pilmico Square, en London. Y entonces... Se llama el hipódromo de... Pilmico. Pilmico. Y la señora se llamaba Alice Barlow, y era una señora muy rica, y parece ser que ahí guardaba rubíes y tal, y se cree que fueron robados durante el crimen, pero que había, no había nadie más en la casa, etcétera, etcétera. Que no habían sacado todo. No habían sacado. Bueno, pasa el tiempo, y la vecindario está como muy... Todo obviamente es una película hecha toda en estudio, ¿eh? O sea, todo en estudio, sí. Y es blanco y negro. Todo blanco y negro, claro, claro. Y entonces resulta que llega una pareja, ella era muy guapa, Bela, Bela Malen, y Paul, su marido. Y el marido tiene carne malo, ¿no? Como así. Y resulta que llegan ahí a vivir ahí, recién casados, tarará, tarará. Y la mujer, era una mujer que sufría crisis nerviosa, estaba muy ansiosa, y todo el tiempo el marido la estriaga. Por ejemplo, le decía, le escondía unas cosas, ella ponía un reloj, y le decía, ¿dónde está mi reloj? Y él dijo, lo puse ahí, dentro del neceser de no sé qué, y él obviamente le decía, no, no está, estás loca, todo pierde, así no sé qué. Flirteaba con las muchachas, sobre todo con una de ellas. A las muchachas les decía, la señora está loca, y nada más, les daban todo el día té, es como para que se le pasaran. De repente salía a la calle, y en la calle veía pajaritos, estaba un poco tranquilita, ahí al square, y luego entraba otra vez a la casa, y otra vez era el rollo de, estás loca, estás loca, estás loca. Pero lo que más le causaba a ella, por ejemplo, una vez van al teatro, y también le hace una jugada, lo tienen que ver, porque está en YouTube, entonces la tienen que ver, es muy interesante, le hace una jugada de que van a ir al teatro, pero para que ella no vaya, entonces le esconde el babanico, y una serie de cosas, ¿no? Entonces todo el tiempo la está gaslighteando, pero la película se llama Gaslight, porque ella al estar como delirante, oye todas las noches que arriba en el ático hay ruidos, y que las luces del gas, porque era luz de gas, en el momento del siglo XIX no era eléctrica, no era eléctrica, entonces esa luz de gas que se prende en el ático, hace que todas las luces de la sala y del comedor se bajen, porque es el mismo gas, jala el gas hacia donde se prendió, y las otras... Entonces ella dice, algo está pasando, oigo ruidos, y las lámparas se bajan, y él le dice, no es cierto, no oyes nada, no veas nada de ruido, no oyes nada de ruido, y obviamente las muchachas están total y absolutamente coludidas con el cuate, le dice, sí, no, no señora, ¿cuáles luces? ¿Están normales? No parpadean nada. No parpadean y se están parpadeando. Pero bueno, por ahí sale el dueño del establo, que también salen algunas, que también el establo es un estudio, el dueño del establo que había vivido como agente de policía, había sido agente de policía ya retirado, había vivido lo del asesinato de la señora Barlow, entonces dice, qué raro, no sé qué, la cosa es que lo descubre, y se dan cuenta que el marido realmente se quiso ir a vivir en esa casa, porque él era el asesino de la señora Barlow, y había dejado escondidos las joyas en el ático. Eso había dicho Pilar que vieran la película. Pero ya le hicieron. Pero véanla, véanla de todas maneras. Ya se las spoileó, pero no, la verdad es que está padre, luego yo la... Yo la he visto, sí. Cuando hicimos el artículo, si la vi en YouTube, es padrísima. Es muy buena. Pero aparte todos los ambientes de esas películas son maravillosos. Entonces, ella al sentirse loca, pues estoy loca, estoy loca, estoy loca, y ella estaba a punto de que la metieran a un manicomio, él estaba a punto de ya llamarles a los... De hacer ella misma. Sí, ella misma, llamarles a los del manicomio, porque fueran por ella cuando ya llega la policía, ya se dan cuenta que es él, lo agarran y tal y tal, y bueno, pues ella ya es feliz, y termina todo feliz y para siempre, ¿no? Y lo que pongo aquí en el colorario es que esto es muy, a grandes rasgos, el gaslighting o gaslighteo, y que si alguna vez te ha pasado o te pasa, pues ya sabes qué hacer, correr por tu vida y contárselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Sí, sí, y lo más peculiar es que de 1940 se haya venido al 2023, ¿crees que esas actitudes sigan pasando? Siendo parte. Y que las nuevas generaciones de mujeres, voy a decirlo, se dejen garraitear. Es que es muy difícil, muy, muy difícil. Ajá, tú vas a ver cómo empieza seguramente con algo así muy sutil, ¿no? Hasta que es una cosa patológica donde tú ya... Claro, la primera vez que se estudió fue por engaños del marido, maridos infieles. Ajá, sí. Sí, estás loca. Estás loca. Bueno, pero tú tienes otra cosa que decirnos ya no tangas lighteada. A ver, vamos a ver. No, pero también tiene que ver con la luz. A ver, muy bien. A ver, tiene que ver con la luz. Fíjense que los ojos de una persona de 60 años se han expuesto a más luz de la que genera una explosión nuclear. Por eso cuando somos viejitos ya estamos bien ciegos. Y por eso dan cataratas tanto y hay que estar... Ah, eso no sé, las cataratas, pero de que se nos cansa la vista de tanta luz, sí. Claro que sí. No somos Drácula. Por eso... Señores, nos vamos. Nos vemos la semana que entra. Que no los gaslighteen, ¿eh? Cuidadito con el gaslighteador. Cuidadito con el gaslight. 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 Cuidadito con el gaslight.